... ...escucharemos la melodía que se esconde... ...en el jardín de las delicias de El Bosco... ...si nos fijamos aparece una partitura colgada... ...detrás en uno de los personajes que vuelan el infierno... ...huvieron una bloguera y su compañero... ...que han traducido esas notas a música. Enseguida contamos esas noticias... ...ahora seguimos con otras también destacadas.